Buenas gente de la guarida, aquí estamos con otro capítulo de Brawl Force, y esta vez vamos a la misión número 10, que es nivel de alerta salmón. Y bueno, estoy seguro que habrán notado las largas pantallas de carga, pero bueno, no es cosa mía ni de mi computadora, sino es cosa del juego, no sé por qué. Pero bueno, tiene esos tiempos de carga brutales, pero igual el juego es maravilloso. Pero vamos a continuar con Blue Cherry, a ver cuál es nuestro siguiente robot o cosa a destruir perteneciente a los terroristas. Vamos, Mr. Brandlorson. Vamos a ir con cuidado por aquí, mejor vamos por arribita. Vamos por arriba, a ver si poder... Ya va, ya va, listo. Perfecto, por aquí es mejor. Para poder avanzar sin palmarla. Vamos, Robocot, Robocot, muerto. Seguimos subiendo por aquí, a ver qué más hay por aquí. ¡Ostras, acá estamos a este hombre inocente! Y joder, no sé cómo sobrevivir a esta explosión o que me voy a igual. Aquí estamos con los hermanos Proprowski. Voy a avanzar por donde avancé antes. Aunque creo que el camino es por arriba, voy a explorar la derecha. A ver qué me encuentro por ahí, quizá otro rehen. De todas formas, mientras más rehen, rescate, más personajes me desbloquearán. O desbloquearé, pues. Joder, joder, joder. Eso, muy bien. Están estos chismos ahí, pero sí. Al parecer no hay más nada por aquí. Y va por el camino correcto que la debía subir todo esto. Bueno. Vamos a destruir todo el escenario para abrirnos pasos hacia donde queremos ir. Como siempre. Simplemente vamos a seguir las escaleras de manera muy profesional hasta el tope. Y matamos, rematamos aquí, matamos al diablillo y nos vamos en el helicóptero de forma muy cool. Así no habrá ningún problema. Controlamos otra vez a Snake. Snake Bro Broskin, exacto. El Bro Broskin es este. Los otros son Brobrundos. Pues no sé por qué todos los apellidos de la... De la gente hardcore o con testosterona en este juego son con B. Y son irreconocibles. Bueno, imagino que son con B por... Por el mismo juego de palabras con Bro, así que imagínense. Así que ya tenemos nuestra respuesta. Vamos a Snake Bro. Bro, que sería Bro Snake o algo así. Con cuidado. Que mis rebotes no me traicionen. Y ya, nos abrimos paso. Que eso era lo que importaba. Abrimos paso a través de... Un montón de travestis sin que nos dieran chuleta. Con cuidado. Con cuidado y seguimos siendo cool. Oh, mira, un robot, un robot, un robot. Ah, mierda. Remotémonos sobre el robot. Uy. Yes, pero, pero... Ajá. Ahora sí. Destrucción. 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 Caigan todos ante mí. Vuela. Vamos a agarrar este antes de irnos. Nos montamos en nuevo el robot. Dije que nos montamos en nuevo el robot. Ahora sí. Libertad. Y caemos aquí como una aplanadora, carajo. Mi robot se hizo pedazos, pero, 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 pero destruí lo que quería. Time, bro. Creo que este era, este, no recuerdo el actor, pero, creo que la película era el, el viajero del tiempo, algo así, o le, o se llamaba el, el escuadrón del tiempo, por ahí va. Por ahí va, pero no recuerdo bien quién interpretaba a Time, bro. Creo que era el mismo el que, que interpretaba a William Wallace, que es el de Corazón Valiente. Pero bueno, concentrémonos en, 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 en dónde estamos. Como estamos en un lugar, en un lugar de noche, eso lo, eso lo hace ver bastante técnico. Y tiene pinta de jefe, pues. Aquí estamos con Ripley, con Broly, o, Bro Ripley, ya no recuerdo el nombre, joder. Subimos por aquí, subimos por aquí, porque de ahí quiere hacia arriba, para que no nos encontremos, con ningún problema. Ojalá, este bicho no me parta. Ok, no me mató. Yo lo maté a él. No, no lo maté, pero bueno, no importa, no importa. No importa porque, este bicho me lo iba, lo iba a cargar, me lo iba a cargar rapidito. Para poder seguir avanzando, que es hasta arriba, que estoy seguro que me estará esperando el jefe. Este lugar tiene mucha pinta de jefe, güey. Porque está como, no sé, medio lleno de trampas, y en las anteriores jefes, que eran las dos fortalezas, uff. Estuvo lleno de muchísimas trampas, y también, no sé, el diseño, el nivel me dice eso. Además de que ya me pasé el juego, güey. Pero no recuerdo bien si era aquí, si es aquí. Terrorbot. What is love? Baby, don't hurt me. Uy, me lastimó. Don't hurt me. No more. Uuuu. Joder, no le dice casi nada. Y derga, me está atacando con todo, joder. Si subo por ahí, me muero. Vamos a ver qué puedo hacer con esta cosa, con el Terrorbot. Si puedo lograr acercarme o cargármelo en esta partida, que no le hago mucho daño, pero vamos, vamos a probar suerte. Uy, con cuidado, perro. No, no, no. Brinca mucho y me lanza misiles. Y nada, y nada. Y este especial que me hace invulnerable, no. No me dura mucho. Joder. Vamos a intentarlo de nuevo. Joder, este bicho está muy jodido. Oh, genial, es la verdad universal. Este es mi turno, es venganza. Reventado con Browna. Vamos. Vamos. Córtalo. Corta todo lo que puedas, joder. No me voy a ir a hacer mierda. Vamos, Blade. Tú puedes, Blade, 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 Blade. Eso, bello. Ahí lo reventé. Te voy a ganar. Te voy a ganar, muchachón. Ya me acabé lo Super Blade, pero te reventé bello. Te reventé hermoso. Y te dije, nada. No voy a dejar que me mates. Listo. Perfecto. Terror Robot cayó. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Bueno. Para mí son 10. Ahora vamos a la 11. Que el terror... El terrorómetro bajó. Y ahora... El nivel de emergencia es... Púrpura. Que en este juego hay muchas sorpresas. Aquí viene una. Vamos a ver qué tal... Qué tal la asimilan, muchachos. Me encanta esta parte porque los terroristas se esconden como a lo contra, entre la gramita, a los Pokémon también. Pero esta primera parte, como el terrorómetro bajó, entonces no será tan difícil, será tan sencilla. Oh, Satan. Satan se burla de mí. ¿Por qué te burlas de mí, Satan? Yo no te he hecho nada. Bueno. Sí le he hecho. Sí le he hecho. Le he disparado una enorme cantidad de veces. Pero siempre se escapa. Salvemos a esta personita. Y tenemos a... A MacGyver. Que no es... No es el... No es mi... Ah... Mi... Mi bro favorito. Ah, tiene su encanto, pero... Pero bueno, hay peor. Esta indiana. Esta indiana que no sirve. Siguiente nivel. ¿Qué sería? ¿Qué sería? En el que... Vamos a ver... Que no todo está bien. Esto lo recuerdo. ¿Ven? No hay nadie. No hay nadie, muchachos. Todos están muertos. Alguien los mató. Y no fui yo. Esto es grave. Esto es muy grave. Y cuando te encuentras un rastro de cadáveres. Y no los hiciste tú. Entonces algo anda mal en el mundo. Uff. Casi me voy de largo. Pero bueno. Hay un rastro de cadáveres y... Y no fue cosa mía. Eso está muy mal. Eso afecta el equilibrio del universo. Pero bueno. Salvemos a estas almas en pena. A estas personas que han sido crucificadas. O al menos atadas. Y no duraron mucho. Como dije. Son carne de cañón. Son peor que carne de cañón. Son más estúpidos que los terroristas. Y los terroristas son bobos. Aunque me han pescado una cantidad de veces. Es interesante. Aquí cargamos y disparamos. Cargamos y tumbamos. Listo. Que han tirado ahí. Como si fueran un bloque ahí de carne. Y hay más cadáveres aquí. ¿Qué es eso? Aliens. Aliens muchachos. Nos hemos topado con aliens. Por suerte. Tenemos a la mujer perfecta para el trabajo. Solo que no la estamos utilizando en este momento. Pero tenemos a Ripley. A la experta en xenomorfos. Ella es la experta en su campo. Es su experta en violación o supervivencia de necromorfos. Principalmente supervivencia. Excelente. La escapada del siglo. Pero ya vieron que no estamos solos. No solo tenemos a los terroristas ahora. Sino tenemos a nuestros queridos amigos. Los aliens. Que obviamente no es como en contra. Aquí si nos prestaron la licencia. Y me voy como un pendejo. Pero bueno, continuamos. El Time Bro me encanta porque su superabilidad es hermosa. Como yo ya lo utilice y ralentiza el tiempo. Y es bella. Es bella. Creo que lo utilice. Lo utilice cuando la agarre. No recuerdo. Sé cuál es, pero no recuerdo si lo utilice. Bueno, si no la utiliza entonces. En algún momento me tocará utilizarlo. No lo voy a utilizar porque sí. Pero bueno, continuamos avanzando con nuestra carne de cañón. Ah, los terroristas le tienen miedo a los aliens. Así que. Tenemos una media ayuda ahí. Uy, joder. Ese fue desafortunado. Que me cayera esa bombona ahí. Fue sumamente desafortunado. Ya la había comentado una vez. A veces no me gusta ese diseño de niveles porque me aplastan burdefeu. Ahí están los bebés aliens. Tienen otro nombre. Pero son las arañitas esas que se te pegan en la cara. Y efectivamente señor. Si se te pegan. Te matan. Y te conviertes en un alien. Tu cadáver se convierte en un alien. Aquí tenemos a la mujer en el caso. Ripley. Ven, los atontas. Los atontas y el super de ellas. Bueno, creo que ya lo he usado. No recuerdo bien. Joder. Que huy. Joder, Mr. Randroson. Mátalos. Mátalos a todos. Pude con ellos. Gracias a su habilidad especial. Ninguno se me pegó en la cara. Están en mi campo para hacerlos lentos. Oh. Joder. Estuvo cerca. Corre. Corre, carajo. Mierda. Vamos. Ok, esto no está saliendo bien. Todas mis granadas no sirvieron para nada. Bueno, vamos a ir por aquí abajo. Con cuidado de que no... De que no... No jodas. Ah, que la vida ya fue comenzar todo el nivel de nuevo. Pero esta vez tengo más vidas. Y esta vida ya sé lo que tengo que hacer. Reventar a estos desgraciados. Y salto directamente hacia arriba. Woo. Bueno, casi directamente hacia arriba. Ahora sí, nos vamos aquí. Qué desgracia. Qué desgracia esa muerte llegando ahí. En la recta final. Ya los aliens se están multiplicando. Y ya están... Ya los terroristas están entrando en pánico. Y yo también estoy entrando en pánico. Pero... Soy más inteligente que estos aliens. Así que no representarán una amenaza para mí. Yo seré el que... Joder. Yo seré el que domine. Domine a esos animales salvajes. A estas... Estas criaturas. Broketeer. El... El super de él es... Es el que vieron que... El pega con un super brinco. Y luego... Caen picada. Hace mucho daño. Pero es un poco... Lo difícil de... Usar. Vamos. Vamos. No pueden contra mí. Si pudieran. Bueno, pero no podrán contra los... Bruno Bros. Yo solo me voy de aquí. Mejor es correr. Contra estas cosas. Mejor es salir corriendo. Y hoy. Agarro esta vida. Y agarro a James. Brodok. ¿Qué es? Otro Chuck Norris. Que no sé si es el Chuck Norris de los Spendalos. O... No, no. Si no tengo mal entendidos. Otro Chuck Norris. Es otro. Es uno distinto. Pero no sé de qué película es. Definitivamente, Erick. Se me ha olvidado informarme de las películas. De las que no conozco. Siempre grabo el gameplay. Se me olvida buscar en la Wikipedia. ¡Bum! Revienten, mis amigos. Revienten que yo soy... Que yo soy el Rambo de todo este juego. Soy el... 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 Soy el... El... El puto más duro de este barrio. ¡Bum! Lo pillaron. El capo más duro de este barrio, perro. También ahora están los huevos. Que esos reproducen estas cositas. Que son una lata. ¡Joder! Como los odio. Oigo cuando me revientan así con un disparito... Un mongoliquito. Pero bueno. Pero bueno, yo también los reviento con disparo... No. Ellos aguantan más bala que yo, que es gracia. Que desgracias, Pedro. Que desgracias. Pero bueno, vamos a ir por debajo, como siempre. Y... Parece que nos hemos encontrado con un jefe. Acid Crawler. Y su frase es... Su frase será la de... La de cuando escupe... Escupe... Exacto. El ácido. Porque este bicho escupe ácido. ¡Ajá! Es el momento del... Time, bro. Este es su especial, ¿ven? Me permite esquivar las cosas con una gran facilidad. Y ven como lo reviento y en cámara lenta. ¡Joder! Listo, reventado. El bicho pega durísimo y... Y de paso... ¡Joder! Y de paso ralentiza el tiempo... Durante un buen tiempo. Sí, sí, suena gracioso. Durante bastante rato ralentiza el tiempo. Pero ya estamos por llegar. ¡Listo! Ahora activamos esto, hacemos esto... Y nos piramos. ¡Ah! Nada como que las cosas salgan a la perfección. Pasamos dos niveles más, señores. Todo va viento en popa. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Porque... Ustedes saben, no quiero... Que sea algo muy largo. Espero que estén disfrutando Broforce. Yo lo estoy disfrutando de nuevo. Y nos vemos... En el siguiente capítulo... Para pelear contra los aliens. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.